Wuh, wow, wow, LMB Ando rifando, de este morro ando rifando, ando rifando Comenzamos trabajando, sigo ganando ¿Dónde están los que me andaban humillando? Me la están pelando, sigo facturando La envidia me la pela, yo no me ando frenando Pa' hacer dinero ando enfocado, no importa sea bueno o malo La llegando julio 70 pa' festejar Conozco mi rumbo, nadie me va a parar Ando pegando y pa' la cima voy a dar Nadie se imaginaba lo que iba a lograr La envidia que me observa, pero nada me detiene Lucho por lo mío y lucho por lo que se viene Allá afuera nada es gratis, darle pa' de la mi motivación Por eso nada moda otra, lo principal es mi familia Por ellas día con día, le salimos pa' delante Y mira nomás quien diría Trabajamos, le chingamos, por el pan de catadilla Con los recuerdos del pasado, mejorando día con día Sato de noche o sato de día Haciendo lo mío, maldita la hipocresía No me dejo de nadie, no me ando con cobardía No, no, no temo Para hacer dinero no me freno Apuro pasos gigantes, cero pasos pequeños Gracias a todo eso, hoy tengo lo que tengo Y no cualquier pendejo me viene a quitar el puesto Ando trabajando para progresar No tengo miedo, me quito el miedo para generar Saquiendo julio del 70 que vamos a festejar Porque hoy estamos vivos y mañana quién sabrá Ando rifando Desde morra ando rifando Ando rifando Comenzamos trabajando, sigo ganando ¿Dónde están los que me andaban humillando? Me la están pelando, sigo facturando La envidia me la pela, yo no me ando frenando Pa' hacer dinero ando enfocado No importa, sea bueno o malo Venimos desde abajo y eso nada que fue excusa Tengo mentalidad, me gustan las cosas gustas Soy el Aguitas, güey, ese mero vato El de Akulco y aquí yo me vengo reportando Gabriel Martín es mi nombre pa' ser exacto A la perga la pincha envidia, no me pueden dar pa' abajo Yo sigo pensando, ya saben que no me rajo Al contrario le chingamos Y ahí quedó Para el Aguitas Se afirma Y saludos especiales De parte del Aguitas Para sus jefecitos que los quieren mucho Para mi carnal el Beto Para el Noemí Jiménez que la quiere un chingo Para el Gus Y para toda la pincha envidia que me quiere ver abajo Pero pura verga Que se la van a seguir pelando También saludos especiales Para la güera que es como mi segunda madre Para mis abuelitos Para el Samuel Y para mi padrino el Girantes También para mi compa el Yair Para su hermana Alexa y su carnalito el Dilan Y por último un saludo especial para Diego Verdusco El MB Aquí andamos a la orden A la orden musical Hasta la orden musical